El alcalde de Arauca dio a conocer que a partir de lunes 10 de febrero inicia la construcción del plan de desarrollo en el municipio de Arauca. La comuna número 3 será la primera en iniciar con la construcción de este plan. En la comuna número 3, el próximo 10 de febrero, la administración municipal de Arauca inicia la construcción del plan de desarrollo de la capital araucana. Diez mesas técnicas se trabajarán durante la jornada. La comunidad ya lo sabe que lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos y lo que no tiene recursos pues no se va a ejecutar. El llamado, la invitación es para que ustedes, los medios de comunicación, logren que todos los araucanos, que no se quede ningún araucano sin conocer la programación para construir el plan de desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Empezamos el lunes 10 de febrero y vamos a terminar la última vereda que vamos a, en la que vamos a trabajar en la construcción del plan de desarrollo es en el corregimiento, perdón, el corregimiento Santa Bárbara. Entonces una programación de nueve, perdón, de diez días, son cinco comunas, son cinco corregimientos, allá está la administración municipal y es importantísimo la presencia de la comunidad porque son muchas las necesidades del barrio, son muchas las necesidades de la vereda y deben quedar consignadas en el plan de desarrollo para presentar proyectos, gestionar recursos y que las obras se puedan realizar. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que los fines de semana se realizarán en los corregimientos. Que sean los fines de semana, que sean en la escuela, no en la casa de Pedro, no en la casa de Juan, sino que en la escuela que es la parte más concurrida por la comunidad y pues efectivamente usted lo dice que la operación inicia por la comuna más grande que es la comuna 3 y la invitación es para que esa comuna 3 que tiene más de 10.000 habitantes participen o deleguen a los líderes para que queden consignadas sus necesidades. Queremos hacer con el doctor Facundo Castillo, importante sombra, una subestación de policía en la comuna 3, queremos hacer un centro comercial en la comuna 3, queremos hacer una plaza de mercado en la comuna 3, queremos pues arreglar las vías, hacer proyectos de vivienda y por eso la invitación para que participen. El burgomaestre aseguró que el municipio de Arauca tiene muchas necesidades. Para el municipio de Arauca todas, miren nosotros estamos recibiendo regalías del petróleo de 1986, cuántos años, cuántos miles de millones y Arauca necesita de todo. Yo hago visitas a Bogotá, me entrevisto con ministros, con embajadores, con senadores de la república, con empresarios, gestionando recursos, personas que quieren invertir en Arauca y la pregunta que usted me dice es ¿cuáles son las prioridades de Arauca? Todas. Aquí necesitamos empleo, necesitamos seguridad, necesitamos vivienda, necesitamos una mejor salud, necesitamos que el hospital materno infantil preste los servicios de primer nivel, que los puestos de salud presten un servicio a toda la comunidad, prioridades todas las prioridades. Arauca necesita mucho, somos un pueblo, yo quiero que Arauca sea una ciudad, que la miren como una ciudad, que sea protagonista y que sea importante a nivel nacional. El próximo lunes iniciarán con el plan de desarrollo en la comuna número 3 a partir de las 7 de la mañana en el Colegio Divino Niño.